Lo primero que vamos a hacer es buscar inspiración Si no estás inspirado, no te quedes sentado esperando que te llegue la inspiración Vamos nosotros a buscar la inspiración Una de las formas más efectivas que yo tengo para buscar inspiración Es hacer que los sonidos me digan qué hacer Aquí tengo un beat bien simple y con un piano ultra básico Con dos acordes, si menor y mi menor Vamos a abrir un flex, vamos a buscar cualquier sonido Por ejemplo este sonido me gusta Un sonido corto, un sonido rápido Por lo tanto vamos a hacer melodías cortas y melodías rápidas Veamos qué sale Y para los que no saben teoría musical porque yo tampoco lo sé Entonces vamos a tocar solamente la nota de los acordes Aquí tengo el piano que es si menor y mi menor Entonces vamos a tocar si menor que sería si, re y fa sostenido Y mi menor que sería mi, sol y si Solamente esas notas vamos a tocar Apretamos acá y le damos play Así va a funcionar solamente cuando empecemos a tocar Vamos tocando solamente las notas de los acordes Vamos a seguir improvisando Lo que también pueden hacer es tocar las mismas notas Ir variando algunas con otras en otras octavas Por ejemplo si toco si y re y fa sostenido Puedo tocar fa sostenido de abajo Y así vamos a ir soltando los dedos Y también la imaginación nos va a llegar por un montón Busquemos otros sonidos diferentes Por ejemplo ese sonido Se me viene que es como un sonido más espacial Entonces vamos a tratar de hacer esa atmósfera con ese sonido Cuando ustedes empiecen a desarrollar esta técnica De tocar solamente las notas de los acordes También van a empezar a tocar notas que están a los lados Y se van a dar cuenta cual suenan bien y cual suenan mal Entonces van a empezar a desarrollar como una memoria muscular Por así decirlo Y se van a saltar las notas que suenan mal Y solamente van a tocar las notas que suenan bien Y realmente es tocar la escala sin saberla Acostumbren su oído a las notas que suenan mal Y a las notas que suenan bien Por ejemplo este sonido es más loco Por lo tanto van a ser algo más loco Y más divertido obviamente Entonces los sonidos nos dicen mucho Para qué los vamos a ocupar De qué forma los tenemos que ocupar Por ejemplo esta flauta Hace que sea más seca Un sonido más violento tal vez Una vez que ya se vayan soltando Pueden tocar notas que no solamente sean del acorde Sino que de la escala Y a la hora de grabar También tenemos que entender Que vamos a hacer melodías de relleno Y melodías principales como para un coro Etcétera Algo que destaque en la instrumental Entonces si tú fusionas tu improvisación Con melodías prácticamente para relleno Vas a enfocarte más en esas cosas Y luego vas a poder darle foco A una melodía principal A una melodía más significativa Para el instrumental Entonces vamos a grabar algo bien simple No se compliquen la existencia Por ejemplo este sonido Me recuerda mucho al dance al antiguo Ese sonido como más perreo Por así decirlo Así que vamos a intentar hacer algo así Vamos a marcar los acordes bien básicos Bien simples Y luego en el piano roll podemos modificar un poco Por ejemplo la última nota del acorde Podríamos bajarla acá Por ejemplo esta nota Podríamos subirla acá Vamos a buscar otro sonido Que nos dé otra sensación Ese también es un sonido bien loco Así que podemos hacer algo ultra loco Algo como bien eléctrico Como dice aquí Más que nada es hacerle caso al sonido Lo que tienen que darse cuenta también Que hay sonidos que nos pueden ayudar A darle sentimiento a uno instrumental O un sonido más agresivo O depresivo O lo que sea Por ejemplo vamos a intentar darle un poco de sentimiento Aunque el beat nos está quedando sentimental Pero si se le puede dar un poco de sentimiento Porque el sonido lo permite Exploren nomás su imaginación con los sonidos Dejen que el sonido les diga que se puede hacer También lo que podemos hacer es Si nos gusta un sonido Colocarle efecto Ya sea no sé Kickstart O gross beat Y luego tocar algo Porque también nos va a dar otra sensación De hacer otra melodía Por ejemplo este mismo sonido Podríamos agregarle un canal No sé Colocarle reverb Un kickstart Tal vez un gross beat No sea nada más que colocar los efectos Y ya queda súper bien Y de a poco podemos volver Las melodías más básicas A un poco más avanzadas A un poco más pro Vamos a buscar otro sonido Miren este sonido Está en el mismo canal Que las campanas Que grabamos recién Puede que nos ayude mucho Tal vez con el efecto Nos inspira a hacer otra cosa Y solamente toqué la misma nota Si y si en una octava más arriba Vamos a mutear algún sonido Para que puedan escucharlo bien Si ustedes creen que ya tenemos mucho sonido Y no se puede agregar algo más Están completamente equivocados Vamos a agregar otro sonido Como los routers más secas Vamos a hacer algo más rápido Que lleve un poco más de ritmo Obviamente todos los sonidos No van a ir sonando en conjunto Van a haber algunos que choquen un poco Pero los podemos separar a la medida que creemos la instrumental Podríamos buscar otro sonido para terminar El bajo es ultra simple Estructuramos un poquito Y escuchamos Y bueno gente Espero que les haya gustado mucho este video Estuvo bastante bueno Hace rato que quería hacer este video también Es una de mis técnicas que yo ocupo Para desarrollar mi creatividad De soltar los dedos como digo yo Y como les dije No esperen que la inspiración les llegue Vayan a buscar la inspiración Siéntense a producir Y exploren su imaginación Para mi la creatividad Es como un músculo Que se tiene que desarrollar Así que No va a llegar sola Y nada Como siempre digo Espero que lo hayan disfrutado mucho Déjenme en los comentarios Algunas sugerencias Para el siguiente video Y nos estamos viendo para la próxima Adiós Adiós Adiós